¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Reciban un courier saludo. Fernando Mosqueda con ustedes. De nueva cuenta, miren, miren el sudor. Saben que son ahorita las 8 de la mañana. Vine al banco, pero observen, ¿no? ¿Qué me bajé? 10 minutos yo creo. Y miren lo impresionante del calor, o sea, rapidí, ¿no? Ahorita me voy a refrescar un poco y voy a beber un poco de agua porque, ¡ah, cara! Está bravo, ¿eh? Y va empezando el calor para la gente que está fuera de San Luis, Río Colorado. Miren lo impresionante de este tremendo calor. Así que nos tenemos que cuidar mucho. Además, las personas de la tercera edad, los niños, la verdad que está muy tremendo, ¿eh? Y el que pueda apoyar a la gente que necesita, que está por la periferia o que no tiene luz o agua, pues hay que ayudarles porque la verdad está muy tremendo en nuestra área. Cada año, Héldo, mire. Fíjense que ahorita estaba viendo yo la información sobre este problema de la pandemia, ¿no? Del coronavirus que nos está dando muchos estragos, pero les voy a platicar algo que me llama mucho la atención. Saben que la mayoría de todo esto es más mala información que realmente, ¿cómo les puedo decir? La magnitud del problema. O sea, mucha gente que fallece, lo poquito que hemos estado viendo, que he estado viendo yo, leyendo, escuchando, ya tenemos cuatro meses y yo creo que no te vas a hacer especialista en la materia, pero pues vas entendiendo un poquito, ¿no? El pormenor este. Yo aquí traigo mi cubrebocas, que pues siempre, ¿no? Cuando llego a un lugar, pues lo utilizo. Pero me llama mucho la atención porque, mire, resulta que hay familias enteras, familias enteras que ya les pegó el COVID. En cualquier parte del mundo ya les pegó el COVID. Nosotros decimos en ocasiones, ¡ay, es que yo nomás traigo un dolorcito de garganta! Es que yo nomás traigo así como moquillo, como gripa. Y resulta que gran parte de todo eso, eso es el problema del COVID. Bueno, hay gente que se ve muy grave, se ve muy grave y no se atiende. Entonces, se ve muy difícil la situación, pero se restablece, ¿no?, su salud. Pero hay gente que en sí lo tienen que poner respirador o respiración mecánica invasiva, donde pues te duermen, te meten lo que es el tubo, hasta lo que es el esófago por allá, ¿no? Entonces, tardas, ¿qué? Semana, 15 días para volver en sí. Básicamente porque hay muchas personas que tienen problemas respiratorios, problemas con los pulmones, tienen problemas en el corazón, obesidad, que de por sí es un problema. Cuando estás gordito, así como yo, batallas para respirar. Entonces, si tienes problemas pulmonares, batallas para respirar, si tienes diabetes, pues muchas cosas no puedes hacer, tienes que tener mucho cuidado con lo que andas haciendo. Entonces, la gente que realmente no tiene ningún problema de salud, ningún problema, va a tener algún problema de salud, pero probablemente no grave, ¿verdad? Aquí lo que yo dice es que los gobiernos no han comentado que el problema no es tanto que tú no llegues a tener un problema grave. El problema es que tú puedes infectar a alguien y le puedes llevar un problema grave. Entonces, algo que yo veo es que normalmente desde el gobierno federal en México, porque en todo el mundo es la misma, ya México ya es el segundo país con más muertes en el mundo, ¿no? Resulta que Hugo López-Gatell va y pone muchísimas cifras con porcentajes y con cosas que a veces nosotros, los de a pie, los de a pie, siempre digo yo que somos nosotros los que, pues en realidad no conocemos mucho de números y de cosas así, ¿no? Te dan porcentajes, cifras, no sé, y dices tú, espérame, pues si a mí nada más me duele la cabeza, yo necesito algo para quitarme el dolor de cabeza. Yo no quiero algo que me estés diciendo que el porcentaje de mortalidad y el porcentaje de enfermos y que no, no, mejor dame algo para curarme y punto, ¿no? Bueno, ahorita referente a la vacuna, se ha surgido muchísimos, muchísimos comentarios de que ya mero está y de que ya viene y de que la vacuna ya esto, y básicamente lo que hacen también muchos negocios es para empezar a subir, se están cotizando en la bolsa, es para subir sus ganancias en la bolsa, pues, y siguen confundiendo a la gente. Es parte de lo que yo quise comentarles en relación a este tema, y no les puse la cámara por donde ando, pasé enfrente, porque veo que estoy teniendo problemas con la imagen. Compré un sujetador de, bueno, me lo consiguió una amiga, Green Martin, me hizo un favor, y les platicaba yo que se va y se viene la imagen, entonces dije, bueno, lo voy a ir haciendo así, y de aquí les voy platicando a ustedes, que normalmente la cámara no me la pongo todo el video, ¿no? Pero ahorita sí, bueno, y vengo sacándole la vuelta, porque gracias que están, ¿cómo se llama? Arreglando, creo que la tubería por la calle 26, y ya no me dejó transitar por ahí, entonces hay que andar brinque y brinque. Hoy les comentaba, entonces el problema de este problema que tenemos a nivel mundial, y que lo tenemos nosotros muy cerca, es de que gracias a que está mal informada la gente, mucha gente se súper asusta, entonces te enferman más del susto que de la gravedad real del problema. Por decir, hay gente que trae malestar en la garganta, o trae un poco de gripa, o trae un problema y dicen, ay caray, no, pues me voy a morir, porque pues mira la cifra de muertos, son millones de muertos, me voy a morir. Y lo que comentábamos al inicio es de que si se dan cuenta, en México hay un promedio de 127 millones de habitantes, y era lo que decían, ¿por qué va a afectar tanto este problema en México? Pues porque normalmente de esos 127 millones de habitantes, mucha gente tiene obesidad, mucha gente tiene diabetes, mucha gente tiene otros problemas que lleva pues a que termine de mala manera con este problema, y más que nunca, pues nos tratamos, pues esa es otra realidad. Nosotros somos muy buenos para comer, para estar en la tele, para estar en el teléfono, pero no somos buenos para ponernos a hacer ejercicio e informarnos sobre todo, porque nos gusta más todo lo que son, si no, fíjense, los videos de chisme, de comicidad, de violencia, es lo que más nos gusta, pero todos los videos que son, o información que viene a través de los videos no nos interesa. Eso es una tremenda realidad de nuestra situación, en nuestra cultura. Aquí yo sé que en todas partes es la misma gata, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que normalmente las personas, hay gente que ni sabía que tenía un problema, que ahí pues, ahí ni modo, ¿no? Hay gente que ni sabía que tenía un problema cardíaco, ¿no? Persona que no tenía ni la idea que tenía tanto colesterol en la sangre, ellos pensaban que así era. Bueno, estoy viendo que hay un estacionamiento aquí, porque ya no voy a poder, no voy a poder estacionarme, a ver si me puedo estacionar aquí, para ir a hacer mi menester, ¿sale? Bueno, siguiendo un poco con el tema, ya para culminar con ese tema, ¿no? Que vengo pensando ahorita, y sobre todo que quise compartirlo con ustedes. Siempre si se dan cuenta, el subsecretario Hugo López-Gatell está comentando que pues gran parte del golpe que ha dado en lo que son fallecimientos y personas que tuvieron el problema del coronavirus, pues básicamente es por mala alimentación y que por un cuidado de salud, pues no cuidado, ¿no? Más bien. Entonces, lo que nos quedaban pensando es por qué si ellos ya sabían que nos iba a golpear a la ciudadanía, al pueblo mexicano, ¿por qué los gobiernos no preven pues esto? ¿Por qué no? ¿Por qué si ellos ya saben de la magnitud, de las consecuencias y que son pérdidas humanas? O sea, no son objetos, no son un número por ser un número. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que volteé para allá porque voy a cruzar una calle. Estoy viendo que vienen unos carros de la Guardia Nacional aquí en San Luis. Muy raro ver eso, pero ahora se vea que una comitiva ahí, quién sabe que se tratará bueno. Y resulta que entonces, ahora dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, oye, coman frutas y verduras y esto y aquello, por eso pues. Pero yo creo que desde el mes de, ¿qué les gusta? Noviembre probablemente, diciembre. ¿Saben qué? Tenemos que hacer esto, tenemos que compartirlo con esta manera, vamos a hacer esto otro. Y vamos a tomar, hasta que cayó el primer caso, luego el segundo, luego el tercero, porque todavía, después de que había, perdón, 5, 6, 100, 200 personas, todavía López Obrador dejó que bajaran un barco, ¿no? Que estaba por allá en Veracruz, creo, que dejó que bajara la gente del crucero, porque pues en muchos países no lo dejaban. Que de todas maneras es algo que se iba a propagar, porque es algo a nivel mundial. Pero lo que voy es, ahora nada más lo que, para mí, los argumentos que dan es que se están lavando las manos. Yo para mí eso es lo que yo pienso, no digo, no digo que así es, pero suena como que no, pues es que no es culpa mía, es culpa tuya. Como le dijeron a Donald Trump, oye, pero pues traes este problema. Y dijo, sí, pero México no ha hecho nada para contenerlo. O sea, aunque lo hagas, pues es algo que va creciendo, y hasta que no termine de infectar una cierta área, pues va a empezar a disminuir esto. Y si hay un rebrote, aguas, porque ahí sí yo creo que dejaría más dañado lo que es la salud, la economía, y pues muy mal parado a todo el mundo, ¿no? Sobre todo porque ya ahorita ya no se sabe ni quién es el bueno, ni quién es el malo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, comentaba también el presidente de los Estados Unidos, que ellos le llaman la culpa a China porque en China fue donde empezó el brote, y pues básicamente no hicieron lo necesario para que esto no se propagara. Pero si es a través de las personas, las personas viajan por todo el mundo, pues. Ahorita estás en Nueva York, y ahorita estás en Guadalajara, y mañana estás en México, y es difícil, pues. No es imposible, pero es difícil, ¿no? Bueno, pues me voy a despedir de ustedes, espero no haberlos enfadado. Fue una plática muy corta del recorrido que hice dentro de lo que es nuestro San Luis Río Colorado. Ahora no les puse muchas imágenes. En sí voy, voy yo de nueva cuenta de mi trabajo, y vengo del aeropuerto en la mañana. Fui al aeropuerto nuevamente de Mexicali, miré algunos cambios, pero no se me hizo prudente mostrárselos, por eso dije, nada, me voy a esperar. Pero por lo pronto, ahí está. Reciban un cordial saludo, un abrazo, y muchas gracias a todos los que mandan saludos, y ponen sus comentarios en los videos. Muchísimas, pero muchísimas gracias.